Si, una cosa grande por más Una cosa que me va enamorar Una cosa que se guarda por mí No me voy a conseguir guardar a ti Murría saber una cosa de ti Peque, cuando te guarda que sí Supongo que no te digo no morir No me voy a conseguir guardar a ti 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 La trifle. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!